...para compartir con ustedes, no es para una fotografía realmente, así se ve. Para hacer una postal realmente y enviársela a toda la gente que tenemos alrededor del mundo para que mire qué bellezas tenemos en Guatemala, así de linda es nuestra tierra y se la queremos regalar a usted que también está fuera de nuestras fronteras, pero especialmente a los maestros, a esos que han cambiado nuestra vida, que nos han inspirado a ser mejores personas. Para ustedes en este día, un fuerte abrazo. Perfecto, amanecer el día de hoy, así que muchas gracias a la gente que nos está sintonizando muy tempranito y por supuesto a esta hora también tenemos que saludar a nuestra compañera Verónica León Regil, que fue maestra antes de transformarse en una estrella en la televisión, ¿verdad? Las clases de inglés, nuestra Verita, así que todos la recuerdan como una teacher. Exacto, bueno, en cualquier momento vuelve. Tenemos que dar una vuelta de página con más información, tenemos más noticias para ustedes. ¡Vero! Muy buen martes, tengan todos ustedes, sí, estamos ya listos para seguir hablándoles de lo que sucede en el mundo y tenemos información sobre la supercomputadora más rápida del mundo. Han roto récord y le vamos a platicar, además de mostrarle estas imágenes para que usted se vaya formando una idea de lo que se trata. Imagínese usted una computadora que, bueno, tenga diferentes características. Y es que en China se ha construido entonces la supercomputadora, la más veloz del mundo, la cual es casi el doble de rápido que la anterior máquina estadounidense que tenía este título. Por lo que pone en manifiesto el ascenso de este país asiático como una potencia científica y tecnológica. Según la lista oficial semestral Top 500 de las supercomputadoras más veloces del mundo difundida esta semana, la Tiane 2 tiene la capacidad para ejecutar de manera sostenida 33.86 petaflops por segundo, equivalentes a 33.860 billones de cálculos por segundo. Imagínese usted, la máquina fue desarrollada en la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en la ciudad de Shangá al centro de China. La Tiane 2, que significa vía láctea 2, desbancó el primer lugar de la Titan de 17.59 petaflops por segundo perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos. Las supercomputadoras son utilizadas en trabajos complejos con el modelaje de sistemas climáticos, la simulación, por ejemplo, de explosiones nucleares y el diseño de enormes aviones de pasajeros. Y es que por segunda ocasión se menciona que China ha construido la supercomputadora más veloz del mundo. En noviembre del 2006, la predecesora de la Tiane 2, era la Tiane 1, obviamente, y era la más poderosa del mundo, hasta que la desbancó otra procedente de Japón. Pero ahora sí, se vuelve a colocar entonces en la lista de la supercomputadora más veloz del mundo. Y ahí la tenía usted en su pantalla. Nosotros regresamos con más información. Más adelante sí, le comento más de los avances tecnológicos. Gracias, Verónica, muy amable. Nos vamos a atravesar las calles. Saludamos a Otto Ángel, que está en otro punto importante. Así que, buenos días nuevamente, Otto. Allá nos vamos. Recorrido por nuestra ciudad de entonces, Otto. Bueno, estamos aquí en carretera a El Salvador, donde ustedes comienzan a observar cómo la cantidad de vehículos que están movilizándose por este sector, provenientes de uno de los lugares más poblados de Ciudad de Guatemala, bajan hacia la capital, bajan hacia principalmente zona 15, zona 10, zona 9, zona 13 y zona 14, donde se concentra una buena cantidad de oficinas e instituciones públicas. Hay que reportar que los cuerpos de socorro están atendiendo, o atendieron, mejor dicho, ya está llegando el Ministerio Público, un ataque armado ocurrido en el kilómetro 38 de la carretera al sur de la capital, es decir, en el municipio de Palines, Cuintla, a la salida de una colonia residencial, donde esto está generando problemas para todas las personas que están saliendo de la autopista Palines, Cuintla, dirigiéndose hacia Ciudad de Guatemala. Además, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala está reportando que en la colonia Betania, zona 7, hay un auto averiado después del puente El Incienso con dirección hacia el sur, es decir, buscando la Universidad de San Carlos, lo que puede complicar la circulación en esta una de las principales arterias de la capital. Siempre, por favor, mucha precaución en este sector, lo que sí podemos decir es que todavía predomina el frío de la madrugada, de la mañana, Bueno, ahí nos quedamos entonces, carretera El Salvador, lo que estamos observando son imágenes en vivo, entonces, lo que está pasando en este punto de la ciudad capital. Ahí teníamos el reporte, ya más adelante visitaremos otro punto. Mientras tanto, vamos a estar hablando juntos de lo que sucede en el ámbito económico. Le damos los buenos días a Mónica Bando para que nos informe. Muy buen día a todos en vivo a la mañana. Desde hoy puede pagar ya su impuesto de circulación de vehículos con un 50% de reducción hasta el 31 de julio, fecha improrrogable. Este incluye la amnistía fiscal para lo cual el gobierno deberá emitir una exoneración de multas este viernes para los que no hayan pagado sus impuestos del 2011 para atrás, excepto el IVA. Pero si usted creía que el próximo año su calcomanía también iba a valer menos, les informamos que el Congreso olvidó un detalle importante, ponerle la temporalidad al decreto 1-2013, con lo que permite a Finanzas a partir del 31 de julio hacer algún tipo de enmienda para que la reducción se aplique solo en el 2013. Tema que analizan con sus abogados. En información financiera, el dólar está en 7.81 y el euro en 10.25 según el Banco Guatemala. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Gracias, Mónica Obando, por la información de todas las mañanas. Definitivamente es un tema que le preocupa mucho y ahí teníamos ya la aclaración. Veremos cuál será justamente el desenlace de esta noticia que vamos a conocer en unas semanas. Tenemos prensa aquí para ustedes. Información importante que compartimos a esta hora con ustedes y más información a esta hora de la mañana. Nuevo gabinete se inicia sin plan, así lo dice este titular. Los dos gobiernos anteriores ya habían instalado instancias similares. El mandatario Otto Pérez Molina preside el acto en que se instaló el Gabinete de Desarrollo Rural, el sexto de este tipo, crequea el gobierno. Es un largo camino. Iniciativas de este tipo han ido evolucionando y han sido varias a lo largo del tiempo. Otra noticia que también compartimos esta mañana, por supuesto, tiene que ver con esta información. USAC anuncia medidas por pocos recursos, esperan desembolso de 100 millones de quetzales ofrecidos. El presidente Otto Pérez insiste en un primer pago de 25 millones de quetzales. Y hay más información también en otra noticia que presentamos para ustedes. Una última noticia que analizamos. Falta de plazos causa confusión. Finanzas hará consulta legal sobre vigencia de rebaja. Los contribuyentes pueden pagar el impuesto sobre circulación de vehículos que fue rebajado en un 50% en los bancos del sistema. En medio de dudas respecto a la temporalidad para la rebaja de un 50% del impuesto de circulación, los contribuyentes pueden desde hoy hacer el pago en los bancos del sistema que distribuyen esta calcomanía. Y, por supuesto, siempre abocarse a las autoridades si existe alguna confusión o duda. Y nos vamos rápidamente a otro lugar de nuestra ciudad capital. Está nuestro compañero Bayron Morales, también listo para darnos el reporte. Vamos con él entonces. Enseguida. Adelante, Bayron. Vamos. Y te saludamos, compañero. ¿Dónde estás ubicado? Contanos, por favor, y cuál es el reporte que tenés para nosotros esta mañana. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto estar ya compartiendo con ustedes precisamente esta información desde el punto donde estamos. Quiero contarles que estamos en el ingreso a Ciudad San Cristóbal, donde ya rápidamente les comparto las imágenes de lo que se está viviendo en este momento en cuanto a la actividad vehicular y como podemos observar ya en ambos carriles, movimiento de vehículos, pero nada por lo que usted tenga que alarmarse. Puede circular usted sin ningún inconveniente en este sector. Recuerde que hay un carril reversible para las personas que quieren salir de Ciudad San Cristóbal y ya ingresar a la zona 11, a todo el sector de las charcas. Esto también ayuda a que sea más fácil el salir de Ciudad San Cristóbal, convirtiendo esto en un solo carril, el ingreso a Ciudad San Cristóbal. Como pueden observar, está bastante tranquilo. Sabemos también que conforme va transcurriendo la mañana, de pronto se va poniendo cada vez más pesado el circular por este sector, pero por el momento esto es lo que está sucediendo. Imágenes en vivo y en directo cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos. Esto es el panorama en cuanto al tránsito, lo que está sucediendo en este momento. Quiero contarles que el clima también está un poquito frío, hay algo de viento y eso hace que sintamos nosotros un poco de frío. Ya el sol está saliendo entre las nubes para decirnos ya en pocos minutos buenos días del todo y empezar a nosotros sentir ese calorcito que tanto nos gusta a los guatemaltecos. Vamos a estar aquí en Ciudad San Cristóbal en este punto reportando cómo va transcurriendo la mañana, cómo va también cambiando el tránsito conforme van pasando los minutos. Así que si usted vive aquí en Ciudad San Cristóbal, muy buenos días. Buenos días también a todas las personas que nos están viendo en cualquier punto del país o afuera del país también. Y bueno, le estamos compartiendo esa información también por si de pronto usted está a pocos minutos de ya venir a Ciudad San Cristóbal, sepa de que lo puede hacer sin ningún inconveniente. Compañeros. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la temperatura? Está a 17 grados según marca el termómetro, pero siempre es bueno decir cómo la sentimos nosotros a medida y vos que estás caminando prácticamente por las calles. Así es, como lo decía hace un momentito Ricardo, hay un poquito de viento, eso hace que sintamos de pronto un poco de frío también en ese sector donde estamos pues cubiertos de montañitas, de cerritos, de pronto se concentra aquí el viento, entonces hay un poquito de frío, pero ahí sí que no está de más salir bien abriadito, un suetercito liviano y ya en la tarde sabemos de que va a haber calor o a prepararse por las lluvias, ¿verdad? Bueno, se ve un poco ahí. Poco tránsito se ve ahí donde estaba Airon ubicado, ¿verdad? La verdad es que sí, para hacer Ciudad San Cristóbal, que sabemos de que sí siempre hay colas y la gente va a vuelta de rueda, pues de verdad está bastante tranquilo, usted puede transitar sin ningún inconveniente en este sector, tanto si está saliendo de Ciudad San Cristóbal como si está también entrando a este lugar, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, nos quedamos ahí con esas imágenes, Bayron, viendo los vehículos, mientras les comentamos que el periférico, Colonia Betania, Zona 7, hay un auto averiado después del puente El Incienso al sur, la Policía Municipal del Tránsito está coordinando ya el retiro del mismo. Se reporta derrumbe a la altura del kilómetro 11, carretera al sur, hay restricción de tránsito para los que se dirigen hacia la ciudad capital, ya se trabaja en retirar los escombros para dejar libre esta vía. Tránsito lento en ruta al Pacífico del kilómetro 14 hacia Calzada, Aguilar Batres, ¿y hay otra noticia para ustedes? Pulevar El Frutal tiene bastante carga vehicular en el lugar, elementos de tránsito implementan carril reversible para poder controlar esta circulación. Bueno, y debemos recordar, Bayron, sobre todo para vos, que siempre te olvidas de pagar los impuestos, que hasta el 31 de julio puede pagar su impuesto de circulación de vehículos, puede adquirirse a la mitad de precio en diferentes bancos del sistema, ¿ok? Muchas gracias por hacerlo público. No, lo que pasa es que yo sabía que iban a bajarlo al 50%. Estaba esperando. Yo me espero. Y los buenos ciudadanos que lo pagamos temprano y puntuales, pues... No, se nos aplica para el próximo año. Se aplica para el próximo año, ¿verdad? Yo también fui puntual en mi pago. Para el próximo año ya no se preocupan de eso. Lo que pasa es que nosotros nos gustan los pagos anuales, nada de estar un año no pagando. Exactamente. De eso se trata. Gracias, Bayron. Bueno, nos vemos al ratito. Bueno, Bayron Morales, desde el recorrido por las calles, seguimos con más noticias. Por supuesto, hay más para ustedes. Bueno, y son las 6 de la mañana con 42 Minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este bloque informativo y con una proporción cinco veces mayor a como inició el año pasado. El programa Bolsa Asegura empezó ya a llamar la atención de algunos diputados de la oposición que advierten un manejo, según ellos, clienteral y que además parte de las quejas están en quienes justamente manejan a nivel municipal esta iniciativa. Aseguran que hay que hacer una revisión muy exhaustiva de lo que está pasando para que no se dé justamente el quintalismo político. Un programa que crece con fines electorales. Esa es la acusación de los diputados de Encuentro por Guatemala hacia el programa Bolsa Asegura. La antigua Bolsa Solidaria se ha convertido en el buzón de las esperanzas electorales del PP. Eso evidenció un informe de la bancada de oposición. Como la bolsa no tiene corresponsabilidades, como el caso de las transferencias que tienen que llevar a educar a los niños a la salud, esta se ha planteado que se va a incrementar a 672 mil bolsas en lugar de las 109 mil. Junto al crecimiento presupuestario, aumenta la sospecha de una distribución clientelar. Montenegro dio a conocer cómo algunos coordinadores de Bolsa Segura poseen un posible parentesco con los alcaldes de la localidad. Y en el caso de Abatitlán, este es el nombre del alcance y este es el nombre de la persona que entrega la Bolsa Solidaria. Las compras por excepción siguen al orden del día. Aguate Compras solo se reportan 22 millones de quetzales de los 88 millones que se han destinado a la compra de alimentos. Si de todos modos el encargado es el alcalde y el encargado de entregar la bolsa es allegado al alcalde, el tema clientelar obviamente va a seguir. Por eso es que estamos planteando una nueva modalidad, en donde la modalidad sea entregarlo a través del Mides. Otro de los puntos que causan dudas según los diputados es la utilización de empresas creadas en el último año.